...de gobierno, Ariel Rauchel Merger, acá en la localidad y todo su equipo a disposición con un plan que se llama CERCA y además con Fortalecer, que tiene que ver con las instituciones. Momentos por ahí para las instituciones intermedias, que es bueno ponerse al día para poder trabajar y entonces la oportunidad para que ustedes puedan consultar y lo tienen acá en su propia casa. Así que simplemente agradecer la presencia de ustedes, por supuesto, y más que nada la presencia del ministro y de todo su equipo que se hayan llegado hasta Realicó para fortalecernos y poder que ustedes puedan tener una respuesta hoy. Bueno, muy buenos días, Viviana, o en todo tu equipo, a las vecinas y vecinos de Realicó, los integrantes de las instituciones intermedias. Bueno, el gusto nuestro, Viviana, vos hace rato, ya que nos venías planteando la necesidad de que estuviéramos presentes en Realicó, habíamos asumido el compromiso y dentro de esta gira que estamos haciendo por toda la provincia, como nos pide el gobernador Ciliotto, justamente de esto de estar cerca, es el nombre que tiene, el programa que tiene el ministerio, está cerca de cada lugar, de cada vecino, de cada institución. Venimos hoy con mucho gusto y con muchas ganas de compartir con ustedes este momento y, como decía Viviana, que se saquen todas las dudas, con todos los programas que tenemos desde el ministerio, con todos los programas que hacen fundamentalmente el desarrollo de las instituciones, acompañarlos con el programa Fortalecer, reconocerles el esfuerzo que ustedes como integrantes de una institución hacen, dedicar parte de su tiempo, quitarle tiempo a la familia, quitarle tiempo al trabajo para volcarlo a la institución, y eso es muy valorable y en estos tiempos que corren fundamentalmente, donde cuesta, por ahí, constituir una asociación, ser parte de una entidad y a su vez con un fin muy loable como es el fin social y solidario, que significa integrar una institución. Así que, por un lado, acompañarlos en esto, por el otro, también venimos con el programa de acta de protección de vivienda, que tiene como objetivo, bueno, que esa familia que quiere tener su vivienda protegida, de alguna eventualidad que puede suceder, que le pueden poner en riesgo el embargo o, bueno, que le quiten la vivienda. El programa justamente hace eso, una instricción en un registro, que a partir de eso la vivienda queda protegida en cualquier tipo de evento o de eventualidad que pueda afectar ese derecho tan importante como es el acceso a la vivienda. Y también estamos haciendo, muy bien, una capacitación en el registro civil para el personal del registro, también para contribuir a esto que es un derecho fundamental para la persona como es el derecho a la identidad. Y también estamos con el personal del equipo de defensa del consumidor, que tiene también esto del derecho a la defensa, ¿no? El derecho como consumidor tenemos y que en esto estamos trabajando fuertemente con un incremento muy importante en la cantidad de denuncias que se están dando por parte de los vecinos, de las vecinas, porque en la medida que se están dando respuestas la gente se anima a hacer denuncias por ahí cuando sufre una estafa en una entidad financiera con el tema de los planes de ahorro, por estafas telefónicas, también en lo que son esquemas de construcciones de vivienda, así que en eso también hay disposición para las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Así que básicamente eso, bueno, vamos a hacer una entrega de certificados a las instituciones que están en regla con un reconocimiento. Bueno, está bueno lo de tener los opeles en regla porque a partir de eso se pueden recibir aportes económicos que ayudan a cumplir con el fin social. Uy, ni para aquellos que no los tienen porque por ahí también, bueno, la pandemia tuvo esa consecuencia, ¿no?, que no permitió que por ahí se pudiera llevar adelante la Asamblea, que bueno, los trámites que hay que hacer para regularizar la situación, bueno, ahora con este programa se le ha dado una ayuda también para que a ustedes las cosas se le hagan un poco más fáciles. Así que, bueno, gracias por recibirnos con el afecto de siempre y estamos a disposición de ustedes. Bueno, acá me acompaña el secretario de Justicia y el gestor público, Pablo Boleas, su directora de Personas Jurídicas, Andrea, el director delegado ante General Pico, de Personas Jurídicas, Lucas Rosales, el director general de Justicia, Nicolás Guiriar, y bueno, un colaborador que tiene a cargo el responsable del programa de protección de viviendas, Rodolfo. Así que, bueno, este es parte del equipo que tenemos y que está a disposición de ustedes. Gracias. Gracias.